La Rota es un tema de ellos. Los Rancheros comienzan su carrera en 1990 con él, voz líder y guitarras. Y Miguel Gavanelli, él, pero ya le di el nombre. Está acá también Miguel Gavanelli. Guitarras, teclados y coros. Un ser humano espectacular aparte. Oriundos del oeste de la provincia de Buenos Aires. En 1991 lanzan su primer disco titulado Los Rancheros. Producido por Andrés Calamaro y editado por Sion y Music. Canciones para la cruz y Pasemos esta noche juntos comienzan a definir su característico estilo. El éxito va a ir llegando. En 1993 se integra el grupo Julián Mesa, Bajo y Coros. Conjuntamente con el lanzamiento de Tierra Bendita llega su primer gran éxito. Casualidad, que lo voy a hacer cantar. Que alcanza el número uno en los rankings de todo el país. Al mismo tiempo se consagran en la Argentina siendo grupo invitado. Escuchen. De X-Team y James Taylor en dos conciertos memorables en el Estadio Vélez Arfiel. Ni por todo el oro del mundo los dejamos, chicas. Su tercer disco, ya que con la inclusión de Daniel Saiz, exo de estéreo en teclados y coros, dejó clásicos como el Jailos Rolling Stone y este temazo, Mujer, entre otros. Y es el primer trabajo que se edita en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Entre el 96 y el 98 se vinculan artísticamente con Emio Dion y editan tres discos. Supernova, Ángeles Tatuados y Vinilo. De esta etapa se destacan temas como Sin Solución. Me encantó. Ah, me partió en 40. Será Mala Vida y Mensaje del Río. Mientras que las giras de conciertos se hacen cada vez más extensas y también recorren toda Argentina y países limítrofes. Sí, sí, ellos se van consagrando. En el 2000 los encuentra con un compilado de la 2B llamado Adiós. Ay, temazo también, otro temazo, editado por Edel Music. Luego de esto se produce en un break en donde él se instala en Miami, mirá vos, y trabaja en su primer disco como solista con la colaboración de Palito Ortega y bajo la producción de Robert Levy, ni más ni menos, un grande Robert Levy. El resultado fue Sin Pedir Nada, 2004, con temas como Lástima y La Mujer que Amo. A otro que quiero cantar, sí, voy a cantar yo también. Un año más tarde los rancheros vuelven a los escenarios renovados con la inclusión de Ricky González en Batería. En 2007, Canción Sin Tiempo, Sony y BMG, sí, están con todo allí. Marca, usó un regreso discográfico con grandes éxitos reversionados y grandes artistas invitados de la música nacional, tales como Morris, David Lebon, Adrián Barilari, Ale Sergi, Juanchi de los Pericos y nuestro querido Adrián Otero. Comienzan en el 2000 dándole la bienvenida a su noveno disco de estudio titulado Estimulante, que incluye 11 temas inéditos entre ellos, Parabrisas, Hey, adivinaré qué tema. Y lo publicaste vos, Adriana Laura Camaño, que nos está filmando. Adiós, de Mickey Mouse. También Bizarro y una versión del tema de Lito Nevia, Rosemary. Aportaron su arte en esta producción el mismo Lito Nevia, Leo García y Marciano Cantero, de Nanitos Verdes. En mayo del mismo año se filma el clip del tema Parabrisas y comienza a rodar el tour Estimulante por toda Argentina y incluyendo el regreso a la pantalla de CM, el canal de la música, que es Crónica Musical, con un concierto exclusivo. A 20 años de la salida de su primer CD oficial en el 2011, Los Rancheros estrenan un nuevo videoclip llamado Hey, el de segundo corte de Estimulante. Meses más tarde comienzan con la preproducción y ensayos de nuevas canciones que serán parte de un nuevo trabajo discográfico. Y ahora vamos a la actualidad. Para mediados del 2013 programaron el lanzamiento de su nueva producción y el décimo CD de su carrera titulada Tras Tus Pasos. Este nuevo álbum contiene 12 canciones, 10 de ellas son inéditas y se destacan los cortes Rubia, Tras Tus Pasos, Amor Divino, Lo que queda por vivir y lo que habíamos escuchado. Bancarrota, que ahora vamos a seguir escuchándolo. Este último con la participación que estábamos escuchando de Willy Pianciaro, de Los Tipitos, se incluyen también dos covers, el gran clásico de Papo, Desconfío, que se lo voy a hacer tocar, versionado solamente con piano y voz y el clásico Bachata Rosa del dominicano Juan Luis Guerra. Tras Tus Pasos fue grabado, mezclado y masterizado en los estudios del abasto al pasto por Álvaro Villagra, quien a la vez ofició de coproductor junto a Los Rancheros. Un evento para destacar vinculado a esta nueva obra es el inicio de una cruzada solidaria contra la violencia de género junto al grupo folclórico Los Tequis y el cantante mapuche Rubén Patagonia, quienes dejaron plasmado su arte en el tema Ni Una Muerte Más. Si hablo de Los Rancheros, hablo de su voz, de su guitarra, de la inminencia que ya está tocando, que es el señor Menos, Menos Fernández. Aplausos. Colócate que están escuchándose los aplausos, que vos no los podés escuchar, sino Menos. Qué bueno, gracias, ché, cuánta gente. ¿Viste? Estamos colmados, con esos aplausos uno está colmado. Genial. ¿Cómo andás, Menito? Muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, como habíamos dicho la vez pasada, quedó una deuda de venir con Miguel a hacer un acústico un poco más intenso. Y bueno, hoy se dio el día y vamos a hacer un par de canciones acá con este dúo. Un par, yo te diría más que un par, vas a hacer muchas canciones. Una docena. Sí, vas a hacer muchísimas porque te tenemos para eso. Menos, yo te quiero preguntar sobre el comienzo. Contame sobre el inicio. El primer trabajo discográfico, ni más ni menos que apañado por Andrés Calamaro, casualidad. Contame, ¿cómo surge? Bueno, somos una banda del oeste del Gran Buenos Aires, ¿no? Estábamos en una finca, una quinta, casa quinta en Parque Lelvar, una zona donde muchos artistas se instalaron, se instalan habitualmente. En inicio David Le Bon, creo que fue el que dio el puntapié inicial y después, bueno, fueron los chicos de la Versuit. Hoy están los, que son dueños también de un estudio de grabación ahí importante, los chicos de La Mancha de Rolando, Luis Alberto Espineta, el Indio Solari. Y también nosotros teníamos una quintita que íbamos a ensayar entre amigos, a tomar una cerveza y a tirarnos a la pileta los veranos. Y bueno, estábamos ensayando, pasando canciones en ese tiempo con Miguel y un par de amigos más. Y de pronto, un día, Ricky González, que hoy es nuestro baterista, nos dijo que iba a pasar por ahí con un amigo. Y obviamente lo trajo Andrés, que nosotros ya lo conocíamos de antes, pero hace mucho que no lo veíamos. Y empezamos a tocar lo que estábamos armando, lo nuevo. Qué amiguito, ¿eh? Chiquito el amigo. La verdad que es un gigante. Y nos escuchó, le encantó, me dijo, loco, esto hay que grabarlo, así de una, hay que grabarlo. Y le digo, bueno, producilo, sí, me encantaría, ya empiezo a tirar líneas para alguna compañía discográfica. Y bueno, fue así como entre él y nosotros y algunos contactos, llegamos a la producción del director artístico de la Sony. Claro. Escuchó el primer material y dijo, bueno, grabémoslo. Y nos metimos en los estudios IOM con Andrés Calamaro. Y en muy poco tiempo, porque la verdad que teníamos muy bajo presupuesto como para darlo, ya que éramos un grupo nuevo. Al cual no desconocían y no, no sé, no tenían demasiadas esperanzas, salvo el apoyo de Andrés. Se graba el primer trabajo y, bueno, ahí empieza el camino de los rancheros. Logramos con ese trabajo conquistar un poco lo que era el under porteño, lo que era el gran Buenos Aires, tocando en clubes, en bares, en cafés, en lo que pinte. Y realmente nos fue muy bien. En esa etapa muchos músicos se plegaron a nosotros porque era un estilo nuevo, que realmente se curtía poco, muy acústico, pero a su vez con una base de rock. Y teníamos muy buenas críticas. Si bien en ese disco había grandes canciones, no hubo una producción de parte de la compañía discográfica como para lograr un hit de ese disco. Hubo muy poco apoyo, pero hubo un gran reconocimiento de los compañeros músicos porteños y hemos tocado muchísimo. Bueno, pero sin lugar a dudas empieza después Casualidad. Claro, dos años después o un año y medio después aparece Casualidad, que fue también un arrebato de casi de una impronta así, impensada. Habíamos presentado todo el material nuevo para grabar nuestro segundo trabajo en Sony y a la compañía le gustaba mucho el material, pero notaban que faltaba una canción más hitera. Exacto. Y yo me acuerdo que me reuní con ese momento, era Sergio García, el director artístico de la Sony, y le digo, mirá, yo no soy un compositor de hit, yo me considero un artista y escribo canciones. Algunas pueden servir más para hacer un hit y otras menos, pero nunca me pongo a componer un hit porque si yo tendría la llave para escribir hits... Aparte uno nunca sabe cuál es el hit. Totalmente, no hay una lógica en el arte para decir esto va a gustar y esto no. Y bueno, llegué a mi casa un poco indignado, un poco con bronca con la compañía, porque digo, puta, qué exigencia estúpida, ¿no? De pedirle a un artista que escribe un hit. Y bueno, me empecé a acordar de una novia que yo tuve, mientras yo estuve en séptimo grado, en la primaria. Qué chiquito, yo sabía que empezaste de chiquito. Una novia de la primaria. Y me vino a la mente esa imagen de esa chica, que bueno, no la volví a ver nunca más, que yo estaba recontra enamorada, ese amor, viste, así purísimo de nene, que nunca me animé a decirle ni a, yo la veía nomás y me... Yo fui peor que vos, menos, porque yo me acuerdo de ese hombre en cuarto grado. Ajá, mirá, más precoz. Más precoz todavía, no, lógico, no fue una iniciación. No, 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 la precocidad del amor. De la precocidad de esa imagen de tortolitos. En cuarto grado, que uno hacía dibujitos. Claro, yo creo que fue mi primer impacto. Y vos sabés que me vino, llegué a mi casa con la guitarra, y me vino esa imagen de esa chica. Si supiera esa chica que es un hit, ¿lo sabe o no se lo dijiste nunca? No, no, porque no la volví a ver nunca más. No la volviste a ver nunca más. Bueno, uno nunca sabe qué puede llegar a pasar. Menon, ¿qué te parece si ahora empezamos con ese hit, con casualidad? Con esa canción que nació. Es espectacular, que nació de esta manera, de recordar, del recuerdo, del remember, digamos, a una compañera de séptimo grado de Menon. Al final, no es casualidad, caminas con él frente a mí. La ciudad se queda sin sol, no existe razón, pero todo acabó. Cuando un amor se termina, el mundo que te di se vuelve con más. Cuando un amor se termina, el mundo que te di se vuelve con más. Cuando un amor se termina, el mundo que te di... Estarás bailando con él, canciones que ayer fueron mías. Cuando un amor se termina, el mundo que te di se vuelve con más. Cuando un amor se termina, el mundo que te di se vuelve con más. Cuando un amor se termina, el mundo que te di... A ver Miguel, se lo veo acá, me gusta. Si, pues, ya. Si, pues, ya. Si, pues, ya. Si, pues, ya. No, no habrá oportunidad Sé que volverás algún día Estarás golpeando mi puerta Más nunca el amor volverás a sentir Cuando un amor se termina El mundo que te di se vuelve contra Cuando un amor se termina El mundo que te di se vuelve contra Cuando un amor se termina El mundo que te di se vuelve contra Se termina, se termina, se termina Se termina, se termina Bravo! Buen día! Oh! 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 Bravo! Que tema! Felicitaciones Menuh y también vamos a decir que está con él Miguel Gabanelli Miguelito, sos un genio Y mirá Acercate Miguel Oh, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, Miguel? Sí, acá me acordé de que anoche me acosté muy tarde, con cierta resaca, cuando... Cantaba. ...cantar. Cuando intenté cantar, pero no, ya está. No, no, pero ya está. No, a lo último, a lo último ya. Llegaste, a lo último, pero llegaste. Vamos a empezar con los mensajes. Jimena por mail, unos genios y grandes, los rancheros, los amo. Héctor por mail, un abrazo grande desde Hansenham. Hansenham. Ahí está. ¡Ah, Héctor! ¡Héctor querido! Héctor querido, dentro de Ríos, hacen una excelente música. Un amigazo. Él y su familia, besote. Sí, cualquier cosa, si vuelves a llamar Héctor, conectá, lo que yo quedé así anoche, Luis. Lucía por mail, vuelvan a Rosario, los queremos genios totales. Vuelvan a Rosario, chicos. Bueno. Carlitos Aguilera por Twitter, muy buena semana a todo el equipo, gracias, mi amor. Adela por Twitter, me encanta la voz de Menos, los sigo desde los inicios, vamos, Adela. Joaquín por Twitter, loco. ¿Cómo me ponen las pilas en los momentos de desamor? Son unos capos. Guisormina por Twitter, ah, me mata casualidad, me desmayo. No, no te desmayes, Guisormina, porque vamos a seguir con más cosas. Pero yo te tengo que decir algo, Menos, y le tengo que decir algo a ti. A ti, Miguel, te tengo que decir algo, que es Lucas Jaquet, algo que hacemos todos los días, de lo cual nosotros vivimos, Menos, de lo cual nosotros vivimos. Que es de los PNT. Vivan, vivan. Está bien vivir de PNT, ¿no es así? Hay que vivir la vida. Y el PNT este es, ¿ustedes saben dónde está el rey de la carne? En varios lugares. Muy bien, en varios lugares. En la esquina de su barrio. En la esquina de su barrio. Muy bien. Pero yo te voy a decir algo. El rey de la carne, yo te voy a explicar algo. Fundamentalmente está en Radio Palermo, y para todas mis chicas, y tus chicas con las cuales habrás estado menos, y también vos, Adrianita, tienen que hacer el gestito hacia abajo, en la oficina, en la facu, o donde sea, porque el rey de la carne penetrante y del tamaño que querramos, está acá. Acá. Acá, porque ¿saben dónde está? En la lonja. Subime el tema, Jacket. Ahí va. Ahí está. Esto significa a mover el culo. Agarrado tardíamente, pero mover el culo nomás. ¿Y dónde está la lonja a nivel general? Sí, mis chicas y mis chicos. Está en Soldado de la Independencia y Matienzo. En Paunero y Las Heras. En Federico... Ahí está. Sería, en este caso, moviendo la bola de lobo. Canta Samit lo canta. ¿Cómo conoce Miguel? Miguel tiene resaca, pero ya se le está yendo. Muy bien. Tomé un café. Me dieron un café. Todo se saca con un buen asado, ¿no? Todo se saca. Federico Lacroze, 4761. Al lado de Estación Federico Lacroze, Rivadavia, 3152. En pleno 11. Y si no lo tenés en Amenábar y Juramento. Allí, donde queda cerca de mi lonja. Amenábar y Juramento porque vivo en Belgrano. Qué bueno, como... Gracias.